Ofelia En el platico comió y se rompió Ofelia no hay que contar, el grito puso en el cielo Y Pancho cual caballero se lo tuvo que pagar Le zumba el mango Como bien se puede ver lo que acabo de explicar Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Le zumba el mango Le zumba el mango Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, que lo vayan un cimer Si señor Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió, que lo pague Rafael Por sinvergüenza Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael El rato que tiene Ofelia, el rojo como un clavel Caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió, que lo pague Rafael Por carayón Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, y eso si no puede ser y no va conmigo Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió, que lo pague Rafael Caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si señor ¿Qué han hecho lo bueno? No ¡Puede un nuevo 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 bairro! Esto es sol limpio, sol limpio Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, que lo pague Lucifer, caballero Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Si Rafael lo rompió, que lo pague Rafael por sinvergüenza Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, y eso si no puede ser y no va conmigo Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video